¿Qué tal? ¿Qué tal mi gente? ¿Qué tal? ¿Qué tal mi gente? Bienvenidos a un nuevo videoblog de su amigo Alejandro Corrales Félix. En este videoblog les voy a mostrar ligeramente cómo de Ciudad de México viajamos a lo que viene siendo Oaxaca. Ahorita ya me encuentro aquí en lo que viene siendo el hotel. El hotel en el que nos estamos hospedando. Y van a ver ahora sí que el orgullo de Oaxaca a través de lo que viene siendo su gastronomía, su historia y todo lo que tiene que ver con la identidad, la tradición de este bello pueblo. Yo les aconsejo que si quieren conocer un poco de Oaxaca se queden en este videoblog. Y pues, conozcan junto conmigo lo que a continuación les voy a mostrar. Vamos a ir a lo que vienen siendo unos vestigios en donde los zapotecas nacieron y muchos de ellos terminaron ahí su legado. Después de ahí nos vamos a ir a lo que viene siendo algo maravilloso. Se trata nada más y nada menos de dónde se hacen los alebrijes aquí en Oaxaca. De ahí nos vamos a ir a lo que viene siendo una rica comida y después, para finalizar, las ollas de barro negro y por último, una tienda de cacao. Saludos y disfruten de este nuevo video donde vamos por acá, por Oaxaca. Venimos a unos negocios, sin embargo, pues, aprovechamos y le mostramos un poco este hermoso hotel. Está muy bonito y les muestro la recámara. Primero les voy a mostrar lo que viene siendo la recámara y después, cómo me trasladé de un aeropuerto a otro. ¿Cuántas horas son las que he dormido en este videoblog? Ustedes van a poder dar cuenta. Casi no he dormido nada. Sin embargo, pues, gracias a Dios terminamos pronto lo que viene siendo este tour, ¿verdad? Ya traemos algunas compras. Ahí van a ver también cómo es que compramos. Me compré dos libros de la cocina mexicana para hacer las recetas. Pero este es lo que viene siendo el cuarto. Muy bonito. Servicio excelente. Y el agua se toma de una manera peculiar. Cosas que queden bien totalmente. ¿Qué dicen mis amigos? Aquí vengo aterrizando lo que viene siendo Ciudad de México. Verdad de Dios. Voy a emprender un viaje rumbo a Oaxaca. Seguramente cuando le suba este contenido ya andaré por Oaxaca. Iba a decir Oaxaca Sonora. Ven un maná que ver una cosa con la otra. Pero véngase para acá. Ayer llegué de Arizona. De Arizona la pasamos a todo dar por allá. Fuimos a lo que fuimos. Ahora la mañana llegué a unos siglos sonora. Arreglé unos asuntos por ahí. Y ando aquí en Ciudad de México. Algo novedoso. Como mañana mi vuelo sale a las seis y media. A Oaxaca. Tempranito. O sea que a las cuatro y media son horas. Me quedé o me voy a quedar en un hotel. Que subiendo el puente. Pasándolo luego ahí de un lado. Es decir que... Adentro del aeropuerto se puede decir que está. Ahorita quiero ir a echarme un taquito. ¿Verdad? Quiero ir a comer una quesadilla sin quesadilla. No, me voy a comer unos tacos muy populares por aquí. Que son de... Al pastor. Y... Por primero Dios. Me va y muy bien. Ahorita le voy a enseñar. Por ahí por ese puente. Tú, take it. Puede. Párrese bien. Bono gato. Órale. Arriba. Le digo que... Pasando el puente. No voy a cortar el video para que ustedes vean nomás. Lo cerquita que está este hotel. Es una opción, ¿verdad? Ahora no nos vamos a quedar en Airbnb. Porque es una noche nada más. Es algo recio. ¿A qué voy a Oaxaca? Se preguntarán. Voy a estudiar el cultivo. Uno de los cultivos que hay por allá. Buenas noches. Fue de oficiales. Disculpe. Para llegar al hotel en el camino real. ¿Por ahí? Órale. Gracias. Entonces. Vamos a pasar por aquí por el puente. Y allá está el hotel. Ahí por ejemplo. Caminaba un día por la playa. Cuando de pronto me enamoré. Su mirada, su pelo y su boca. Es lo que hacían a mi pobre corazón. Ayer que andaba en el freeway, compa. Estaba sacando cuentas yo. En Tucson. Yo creo que en carretera. Se han de encontrar unas 100 mil personas diarias. Nomás en la carretera. En Abojoa, por ejemplo. Ahí está el hotel. Y no es publicidad pagada, chaval. Les enseño el ticket. Ahí es lo que costó. Les comentaba que. En Abojoa. Hay un aproximado diario. De personas que se mueven. De 10 mil personas al día. Por el río de Sonora habrá una. Unas 600. O 800 al día. Movimiento. El río de Sonora donde yo soy. Y aquí en México. Ciudad de México habrá. Mucho más. Habrá nada. La vez pasada cuando vine a México. No decidieron el video. Loco. Que de México me fui a Painto. Ahora al revés. De Arizona vine a Ciudad de México. Y de Ciudad de México. Vamos a cruzar. A Oaxaca me equivoqué. Puente. Pero por allá pues. Hay mucho puente acá. La creja. ¿Eh? Por ahí es. En lo que te ahorras para ir al hotel. Más el tiempo. Más la espera. Aproximadamente yo he llegado a esperar hasta 40 minutos. Para que me recoja el Uber. Otro 40 minutos. 50 minutos. Para que llegue. Siempre me quedo más o menos por el ángel de la independencia. Cuando me vengo para acá. Como me viniera muchas veces. En el video con los días. Veces en mi vida. Pero esa es la temática del ranchero. ¿Me entiendes? Pun, 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 pun. Y ahora pues. En vez de pagar el Uber. Dos Ubers. Que son mil pesos ya. Casi. Más la tardanza. Esto y lo otro. Y para no mañaner tanto. Porque me tuviera que haber levantado como a las dos de la mañana. Voy aquí ya. Si quiero me apuesto. Si quiero me como algo. Si hay gente de la Ciudad de México. Que nos está viendo. Me encargaría ahí que me ponga. Que me sugiera pues. Que visitar. La verdad. Este. Yo he ido al museo. Donde están todas las estatuas. ¿No? Donde están todas las. El museo Cera. He ido al Castillo de Cipultepec. He ido a los pinos. He ido a un museo muy bonito. Muy grandote. Pero. Bienvenidos. Buenas noches. Buenas noches. A mí me gustaría que me recomendaran. Un cierto lugar. Saludos. Lo que es. Ese ranchero. ¿No? Me equivoqué. Como aquella vez. También que me equivoqué. Me vine a otra. A otra torre. Hagan de cuenta. Aquí. Viene siendo la torre. Sur. Yo tengo que ir a la torre norte. Me tocó la habitación 700. Me tocó la habitación 700. 61. 7161. 7163. Y aquí se acaban. Y luego. Volta para allá. Me voy a ver tío. Lul. Ahí va para abajo. ¿Miro? Uy. Si no tocó el caballo. No, oye. Uy. Aquí se va a ir chiquito. ¿Dónde se va a ir? Al 7161. 7163. ¿No? 7163. Voy a darme encerle Chiquito, chiquito No, que mal Mira Un día pues Mira, lo que más me gusta de aquí Lo siguiente Venga por acá Mire Esto así A eso vengo yo de México A sentarme a otro Pues vamos a ver qué tal Vamos a ver qué tal Estos tacos Y aquí ando volteando para arriba Puros edificios Ahorita les voy a decir ¿Qué nos pareció? No voy a grabar adentro porque está muy lleno Por respeto a toda la gente Pero así se llama Pues qué dice mi gente Hay que levantarse con toda la actitud Son las 4.20 de la mañana Aquí donde estoy Estoy en Ciudad de México Y ya voy a volar a lo que viene siendo Oaxaca Nunca he ido a Oaxaca Esperemos encontrarnos cosas Extraordinarias Aquí se lo voy a poner en este videoblog Ahorita llegando a las 9.30 Van a llegar por nosotros Contratamos un tour Y nos van a llevar a unas Pues ahí Espera una sorpresa Seguramente en Sonora Son las 2.20 de la mañana Chulada Qué barbaridad Tiempo al tiempo Oiga Y nos van a llevar ¡F reporta En el que screw No ¡AlaLER! Es ¡Ala уверなんlo! ¡Ala referencedo que se nos Varó ¡Ala injusta! ¡Suscríbete! 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 Este es un cacahuate puro ¡Cacao! De la tierra de Oaxaca ¡Suscríbete! 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 ¿Ves la crema? ¡Suscríbete! ¿Ya está mezclado con azúcar? ¡Se mezcla! Se empieza a integrar el azúcar como el cacahuate es 60% grasa cae así ya lo que hacemos es integrarlo con el azúcar y arriba se le agrega la canela y la almendra para que le den una costura más fina ¿Esto que viene diciendo? Esta es almendra, la tostada y la canela y el cacao tenemos cacao pelado y texturado y también tenemos cacao entero con fibra mucha gente dice que es cáscara pero realmente la cáscara es esto lo del cacao a ver vienen las vainas pues ahí nomás saludos desde la tierra del cacao monte blanco monte blanco monte blanco su nombre significa monte blanco significa monte blanco monte blanco gracias a esta flor tan hermosa gracias a esta hermosa flor gracias a esta hermosa flor el próximo mes una hoja verde no existe la próxima flor no hay grasa pero ninguna pero vean cuántas flores van a florear imagínense imagínense este árbol sin hojas y todo cubierto de blanco imagínense este árbol se llama ismo y de canadá aparecen las montañas rocayosas y de canadá aparecen las montañas rocayosas hacen una montaña sierra madre del sur sierra madre del sur Oaxaca es una gran montañota Oaxaca es una gran montaña Bélgica como país es un país pequeñito y hermoso ahora vean mis manos take a look at my hands Atlantic Pacific las montañas se levantan a 4000 metros las montañas se levantan a 4000 metros las montañas se levantan a 4000 metros se levantan a 4000 metros 4,000 metros bajan y crean una altiplanicia they go down and they build a plateau which is the Oaxaca Valley el valle de Oaxaca y en el centro del valle hay cuatro cerros and right in the center there are four hills y aquí arriba de estos cuatro cerros los zapotecos construyeron Montalbán and right on the top the zapotecan people build Montalbán es impresionante la ubicación que le dieron a su capital son 100 km a cada océano it's amazing the location the zapotecan people gave to the capital it's 100 km to every single ocean ahora ponen atención el tiempo que me va a llevar para decirles esto now pay attention how long time it's taking me to tell you this cortan la parte superior de cuatro cerros they flattened the top of four hills dejan declives para evitar inundaciones they built slopes to control rainwater aqueductos y cisternas aqueductos water containers the smallest water container ten thousand of its capacity la cisterna más pequeña diez mil litros de capacidad y un sistema para expulsar el agua negra de los baños si teníamos baños controlábamos esa agua la controlábamos y la expulsaban de sus áreas residenciales algo que caracterizó a las sociedades mexicanas precolombinas y hasta ahora es la higiene porque ellos no vivían con esa agua tenía limpia sus ciudades y luego fue pavimentado and then all this was based con estuco el estuco es cal, arena y agua the stock is sand, lime and water about this thick esto me tomó 35 segundos para decírselos it took me 35 seconds to do it it took them about 30 centuries to do that on the top of five hills les toma tres siglos para hacer esto en la parte superior de cuatro cerros y el mejor ejemplo está aquí vengan 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 ese cerro frente a ustedes vengan ese cerro frente a ustedes eso es tan grande y tan hermoso como esto pues hasta el momento estamos acá en lo más alto de Oaxaca estamos viendo varios cultivos varios árboles benéficos como ese rojo que hoy te voy a explicar cuál es y aquí seguimos en una cátedra que nos está dando estas personas sobre la cultura de los zapotecas que no tienen nada que ver con los aztecas ni con los yaques ni con los mayos ellos cubrían los edificios entonces veamos quizá cada que mejoramos las técnicas constitucidas o cada que cambiaron a los gobernantes para retener el video anterior o cada que cambiaron a los gobernantes o cada que cambiaron los cofonos y el hecho es que hicieron cinco uno, dos, tres, cuatro uno, dos, tres, cuatro uno, dos, tres, cuatro lo que llamamos pirámide 700 años después de Cristo 700 años después de Cristo hey grupo de aquí a acá son casi dos mil años de aquí a acá 2,000 años desarrollan un sistema de gobierno teocrático es decir, religioso a la ciudad a la ciudad es decir, dos mil años de paso dos mil años de paso y desarrollaron por eso desarrollaron conocimientos hermosos por eso desarrollaron conocimientos hermosos desarrollan la cirugía de cráneo desarrollan la cirugía de cráneo desarrollan la cirugía de cráneo para eliminar la hematomas hasta este momento se han encontrado más de 500 cráneos terpenados hasta los próximos días arqueólogos han encontrado más de 500 cráneo de estos 500 yo estoy diciendo 85% son clínicos de esos 500 el 85% es clínicamente exitoso y como lo sabemos se han encontrado procesos de osteoisis arqueólogos se han encontrado casos de osteoisis que es nuevo y luego extraerlo que tal que tal que tal que tal es interesante porque porque remove away a hematoma first of all you must know where the hematoma is located there's an archaeological site another archaeological site will happen the same thing here entonces okay another camera there's a chamber here if you get in there and you put your hand you can see your hand as an x-ray this is saying that the apothecars had rayons x has more than 750 years what do you think about it at the 12 all year at the 12 just at the 12 this ray x yes if you put your hand there you see all your hueses and so is how they found the hematoma to not have to make perforations where you want it's impressive it's a lot of people from the United States, people from France on this journey of Costa Rica, Colombia from Mexico, we have two families we have two families, one of the ones and one of Tijuana the others are external France, the United States, Colombia, Costa Rica so that's what is good how are you doing? 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 and I'm doing it very well I'm doing it very well our friend said that the apothecars, the toltecas the mayas, the mayos, the yaquis all of our antepasados they did medicine alternative it's to say that well, in actuality if we were to be able to do that if we were to be able to do that if we were to be able to do that to what is going on well, it's a doctor, right? obviously, I'm not going to be able to do that no, it's for discussion simply the testimonial of this person says that well, someone asked hey, but for the radio X and all those things magnificent that they said that they did before were the extraterrestres and the compa said no it was my Mexico the Mexicans the Mexicans whatever you have to believe and look at how great we are as Mexicans that even we doubt about the potential take a look isn't that beautiful? how many people would you do? in the house about ten 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 right beneath like a second floor yes that is a moussoleo yes yes there is a house a second floor but down there is going to be living for eternity yes it is like like a sótano yes and the people would go yes only when they entered the radio yes 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 to preserve any painting like this any painting needs a glue Diego Rivera asked the university of Mexico City what type of glue was used in Tahuacan and here Diego Rivera le pide a la facultad de bioquímica de la UNAM que tipo de glutinante se hizo Tahuacan aquí y la respuesta científica es impresionante and the scientific answer was amazing maybe you know that but in Mexico we have a small cereal a small seed chia you know the chia seed you know the chia seed you know the chia seed yeah and the sap of a lily flower Diego Rivera and Jose Clement Orozco ocuparon lo mismo in his paintings Diego Rivera did the same thing in the paintings Diego Rivera was inspired by this Diego Rivera was inspired by this you know why you know why it was two thousand years of peaceful time because it was a matriarcado mujeres encargadas of power and it was a matriarcal society women in charge of the power this photo I took this picture two weeks ago I took this picture two weeks ago I took this picture two weeks ago yes yes but already very late when they were Mitla they were invaded by the Aztecs and by the Spanish they were and the social political and economic situation is better than the city of Oaxacan and it was with his handkerchief isn't she beautiful oh yes les dije que la mamá de Frida Kahlo era de Oaxaca Frida Kahlo's mom was from Oaxaca por eso utilizaba esas blusas tan coloridas con Colombia con Colombia el discurso ustedes las niñas dicen antes no pero en oro they used fake fingernails but in gold 18 karat gold 18 karat gold 18 kilates técnica de la fringrana 18 kilates son 85% 10 kilates mincciones ¿menes es en金ucos? ingones con stream no es interesante en Oaxaca no tenemos nada pero nada loake yo lo velo ok otra pregunta es una suburbia es una casa ponemos muchas casas la cara eso está explicando que enopotamia las mujeres eran las que gobernaban y dígale cuándo viene su cumpleaños en las uñas en las uñas iba si aquí está claro como un dedal atoraban esto aquí y esto quedaba afuera para denotar poder no más y eran prácticas porque cuando se las quitaban la минутa es práctico porque las de luxo y estos prácticos la defas son por todas... sí no no, no lo hace ok te voy a decir 10 grados sobre cero nada que ver con el frío que tienen ustedes en el norte ¿por qué? no hace frío, si estamos más alto ¿por qué? porque estamos en los trópicos estamos a la altura de Veracruz entonces para que haga frío debemos tener 5 mil metros y luego los vientos que vienen de Veracruz y los vientos que vienen de Tautepec calientan y humedecen la montaña por eso allá arriba tenemos un ecosistema interesante que se llama bosque mesófilo ¿qué significa? es una combinación de coníferas y selva en el mismo lugar es el único lugar en el mundo donde tenemos dos gatitos puma y jaguar allá arriba ¿de ese primo hermano del agave hacen un destilado? sí ahí está, mira es el maguey y su nombre local es espadín 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 y de ahí sale el mezcal ¿y hay denominación de origen aquí en Oaxaca? sí, sí hay denominación de origen hay 18 denominaciones de orígenes en todo el país sí y una de esas 18 denominaciones es el chocolate el chocolate no más ¿nos van a dar chocolate ahorita? cuando termine ajo ya me dio lo voy a llevar al chocolate a ver vamos a dar una walk aquí aquí pero quiero que lo hagan viendo el suelo yo les digo a Fueras Volta yo les digo a Fueras Volta yo les digo a Fueras Volta cuando te vayas a ver déjame sorprender permítanme sorprender no hagan trampa viendo el suelo ok miran que bonitas piedras ¿está bonito o no? no 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 continuo viendo el piso keep watching the ground una de estas flores favoritas keep watching the ground continuo viendo el piso keep watching the floor keep watching the floor ahora tremendo quíteme también una dos tres un aplauso para los un aplauso primero le vamos a pedir permiso para cortarle una hoja ¿está bien? ya está ¿quién enseñó a hablar con las plantas? a usted mi mamá mi abuelito yo soy agricultor y también les hablo yo no puedo cortar una planta si no le pido permiso es un ser vivo pues es un ser vivo y nos da de comer y entiende la frecuencia física cuántica tenemos que vivir en armonía con la naturaleza así nomás de aquí sacan el color amarillo si miren del disorganic no panic como le llaman a esta planta chicalote el chicalote investigue chicalote si la conozco sabe que es la panacea bueno para los para la arritmia cardíaca y como come lo amarillo la pura savia la pura savia en té o así en pétalo en té pero hay que tener mucho cuidado muchísimo cuidado porque es un psicotrópico es una droga y si te pasas te puedes dar un pasón y ahí quedas ah si si es fuertísimo la medicina que decía que implementaron en sonora cual era consulte medicina alternativa a través de la página de la secretaría de seguridad de asistencia eran los yaquis o los mayos los yaquis yaquis y mayos pues ya estamos aquí como adentro lo que viene siendo el hogar los templos los puntos de reunión de los zapotecas estamos viendo la cultura zapoteca acá en Oaxaca y se me hace bien interesante que por ejemplo cada flor cada rama tiene su razón de ser yo siempre me conecto con la mala naturaleza le pido autorización para sembrar y eso es lo que se está acabando llegó un placer de la agricultura que trastornó al agricultor y se convirtió en vender por vender entonces así no es el negocio el negocio es entender la mala naturaleza entender sus ciclos y conectarse para con ella chula chula y donde van los niños trabajo bien grupo tiempo libre van a caminar en esa dirección pues miren mi gente venimos aquí a Oaxaca informarnos de varias cosas y de paso aprovechar y venir a conocer la cultura ahorita nos hablaba muchísimas cosas sobre medicina sobre tradiciones sobre arte sobre gobernanza sobre que las mujeres antes por ejemplo gobernaban eran las gobernadoras que llevaban la política y ahorita me comentaba algo de esta planta que esta planta este chaval se la come verdad vean se come dos en el día dos en la mañana dos en la mediodía dos en la tarde y que simbolizan como un ajo antioxidante puro pero bueno entre otras muchas cosas lo que hemos aprendido ahorita es que nos decía que antes se jugaba lo que viene siendo fútbol y sacrificaban a los campeones porque los perdedores no tenían como el atributo de ir al reinado lo que viene siendo pues la eternidad los zapotecos ven la muerte como algo de la película Coco de ahí sale de hecho ocho años estuvo Pixar aquí investigando ese tipo de filosofía entonces chula saludazos y pues vamos a continuar este blog informativo totalmente muchas similitudes verdad pero aquí hay una raíz profunda se cuenta que Oaxaca es considerado un bastión gastronómico tiene más de 120 platillos y eso lo hace patrimonio de la humanidad y muchas cosas más que hemos aprendido y eso se puede que se puede es todo no que se puede no en la Así es un búho Este es un colibri Este es el jaguar Este es un águila Este es un lobo Este es un lobo Este es un gorrión Ay que bonito hace el gorrión Así bien fuerte Y nada más amigo Ya te enseñé águila, lobo, búho, colibrí, gorrión Pónganme en los comentarios mi gente ¿Cuáles creen que me llevé? ¿Me voy a llevar dos? Ahí me ponen los comentarios por favor Esto es una semilla de copal Con el copal hacen los alebrijes Y hay 40 variedades de copal Y dicen que huele Huele riquísimo Acuérdense grupo La madera se llama copal El árbol Y porque la madera es súper suave Como quiera que sea La talla tiene que ser rápido Por ejemplo Este animalito Lo tallan como el dos días Para hacer ese animalito Y luego Lo dejan sacar Porque si se tarda la talla Dentro de una semana va a estar seco Y va a estar dura Por eso tiene que ser rápido Lo dejan secar Tarda como dos meses para secarse Después de dos meses pasa este medio Y con todo ese desperdicio Y el resistor transparente se hace un sellador Y se sella para Ahora vamos a ver la pintura Miren 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 Aquí queda el ostal Sí Gracias Gracias en el centro de la ciudad de Guadalajara. Allá podemos ver... Con permiso. ¿Verdad? Con permiso. ¿Sí? ¿Sí? ¿Está bien? ¿Por qué está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Primero, hacen 100 pesos. Y luego la decoración. Y luego la decoración. Si no traen el objetivo, hay que hacerse el perrito secreto. Si no hay un car, hacen el secreto. ¡Adelante! Estamos aquí. Gracias. Gracias, doctor. Lo siento. Puedo levantar la presa, agradezca, si gusta, ni... Puedo levantar las presas, agradezca. ¿Cuál es tu YouTube? Es Alejandro Corrales Félix. 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 ¿Te gustó? Cuba, 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 Cuba... laeraías... bien. ¡Gracias! 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 son de Oaxaca la Levi's Strauss es la única compañía en el mundo que utiliza azul índigo de Oaxaca para pintar la mezclilla el Campari ellos son italianos conocen el Campari el Campari se pinta con cochinilla si conocen niñas a partir de ahora Revlon Revlon es la única compañía que utiliza rojo de cochinilla para los labios si ¿conocen el Plax para enjuagarse la boca? el rojo bueno el color es de Oaxaca si aquí cultivan la cochinilla la cochinilla cempasuchitl 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 el jaca el índigo chicalote cempasuchitl para los colores para los colores y el fijador es natural el fijador se llama muy clear para fijar el color y que no desaparezca Oaxaca es el único lugar en el mundo donde se fabrican de manera orgánica los colores si somos el número uno escuchen en los 1700 y 1800 estos dos siglos cada año Oaxaca solamente de Manchester una ciudad del mundo obteníamos 18 millones de pesos solo de Manchester ¿qué cantidad hay? ¿perdón? ¿qué cantidad hay? ¿perdón? ¿qué cantidad hay? pues imagínate 55 mil pesos sí por eso los colores de la Revlon son tan caros son los únicos que son de Oaxaca un kilo de cochinilla 55 mil sí hace 20 días Fruit Loops sí los colores son de Oaxaca promiene de Tabasco es originario de Tabasco pero nosotros como dice el dicho el alumno superó al maestro y ahora tenemos las plantaciones más grandes de cacao en México de hecho en Latinoamérica en otras partes del mundo se da el cacao también más que en Ecuador bueno Diana pero nosotros somos el mejor te digo ganamos un Oscar en Perú y Italia de chocolate ellos son italianos ¿y conocen ese chocolate? ¿qué chocolate es? es chocolate chocolate solo ¿y cómo ganaron el Oscar? el Oscar una competencia internacional en Europa compitiendo con Bruselas Bélgica compitiendo con Suiza compitiendo con Francia y ganaron el Oscar de chocolate vamos a probarlo ahorita lo vamos a probar existe la señora que lo ganó pues claro o ya no ¿verdad? ya existe todavía ya murió la señora pero pero hay pero es un legado te voy a enseñar los diplomas el Oscar y todo eso o sea no nada más es por mi palabra sino que ahí están los reconocimientos de la casa que se llama La Soledad y un buen chocolate se toma sin azúcar y sin leche es con agua en la mañana me lo tomé así con agua es con agua que cosa tan rica el panecito eso venga grupo venga grupo esto es en verdad una cocina oaxaqueña a oaxaca en kitchen ven comales de barro alimentados con leña ¿saben qué está haciendo? you know what she's doing a esta hoja le llevamos hoja santa we call this holy herb holy leaf y los huevitos los comemos así de hecho ese huevo va a ser para mí ¿eh? muy bien la hoja santa le da un sabor increíble esto es una quesadilla la base de la tortilla queso oaxaca pumpkin blossom en huitlacoche les voy a decir a qué huele huele riquísimo un momento ¿qué tal? se ve riquísimo ¿no? esto esto está rojo porque tiene betabel beetroots y estos son hierbas aromáticas aromatic herbs ahora sí huélalo uff a menta a menta ¿qué tal? ¿sí? huele riquísimo ¿no? ¿y por eso ponemos el huevito ahí en chupo ¿sí? excuse me smell this such an excellent smell bien ¿vegetarian? this is all vegetarian all vegetarian hay carnes asadas al momento there's meat grilled at the moment no he terminado I haven't finished let's go there vamos vengase es fresca hey es un buffet es un guacamole quiero que empieces con esta sopa I want you to start with this supreme vegetarian es la parte de la peraza país es pumpkin plant 3 como estás en crón este es el mole negro es el black red mole y como algunas personas son vegetarianas some people are vegetarian that's why they have no meat meat is there la carne de pollo está allá gracias gracias y los camarones perdón camarones no esas son la mitad allá arriba es aleárgico en el pollo este es pork y red sauce y es seta que son setas setas es comida de marina totalmente me encanta all vegetarian imagines a red sauce all take a look imagines totally vegetarian this that one there beans there's some salads there mi ensaladas bueno el buffet vale 200 pesos de buffet es 200 pesos para el final ¿está bien? puede tomar sus bebidas ahí ah y quiero tomar despacito i wait to eat slowly ¿está bien? ¿está bien? that's for good for ¿está bien? ¿está bien? este es aquí este es aquí este es aquí la cerámica era gris up to 1940 all the paths were great color she made them fly ella las hace negras y como inventora fue reconocida por grandes personalidades as an inventor she was recognized by very important people come for me bella yo yo la dej ù en el sal se lo yo se Gracias. Lo que hacen con esto, con masos de madera lo golpean hasta que queda como talco. Someone gets in there and it is knitted to become a splay dog. De aquí a acá tarda diez días. Takes ten days. Esto queda así. Up to 1840, all the parts were discolored. This has been in the fire 16 hours. Esto ha estado en el horno 16 horas. Es un utensilio. It's a utensil. Listen to this. Escuchen esto. Super resistente, no? So resistant. Again. Ahora escuchen esto. Now listen to this. If I drop it, I'll break it. Si lo dejo caer, lo rompo. ¿Por qué doña Rosita cambió de aquí a acá? Why? Mr. Rosa switch from here to here. Pues porque los metales reemplazan la cerámica. Sus abuelitas y mi abuelita cocinaban con barro, ¿no es así? Pero, ¿qué pasó cuando mi abuelita se encontró una olla de aluminio? ¿Qué dijo? Esta, porque esta no se rompe. Y perdió el mercado. It's because the metals replace powdery. Your grandma, my grandma, they use powdery for cooking. But the metals replace powdery. Los metales reemplazan la cerámica. Y ella hizo algo nuevo. And she did something new. Esto ha estado dieciséis horas en el horno. There's been sixteen hours in a fire. Ella, después de miles de experimentos, llega a este punto. Y varios años. She, after a thousand experiments, and many years, she get to this point. She closed the fireplace at the first eight hours. Not sixteen. Eight. Cierra el horno a las ocho primeras horas. Al cerrarlo, se detiene el proceso de cocción. Y el humo de la leña puede escapar. El humo penetra en la vasija. Es el tipo de hornero. El humo lo cruza en el horno. She closed the fireplace at the first eight hours. At the first eight hours, stood fresh, she closed it. The smoke gets into the fresh air. Ahora. El es Fernando. El es Fernando. Nieto directo de doña Rosa. Por favor, un aplauso. La guardia de cuadros oscuros. Que no te vaya con el movimiento, ni luz solar. Ya les digo por qué. Cuando el medio del virus de la dupla, no hubiera tanto, huyendo, 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 Les voy a decir por qué. El es un artista. Él es un artista TikToker TikToker Pues que crees Que tienes que sofrer el día Y te estás dando Dios Aquí estuvo Nilsson Rockefeller Jimmy Carter Russell Pero cuando estás sentado Melania Pará podemos ver Right there Sí Sí ¿Tienes que contó la chica? Y Sus herramientas son esenciales Ver No utilizan el torno de tonales No utilizan el torno electrónico Usan el torno precolombino Ya lo van a ver No utilizan el torno precol 취 No utilizan el torno Parece fácil, pero esta cosa pesa bastante, entonces hay que tener fuerza. Miren, ese es el torno precolombino, esa es la razón por la cual estamos acá, que es el torno precolombino, gas de un riso, gas de un riso, gas de un riso. Se pregunta que por qué venimos a Rasola, pues porque ahí nacen los tres risos. ¿Y por qué venimos acá? Pues porque aquí Doña Rosa descubrió el barrio negro. No tiene caso de que vengan de tan lejos, pero los llevan al centro, al mercado, y el 85% de los productos están hechos en China. Ya está mi sombra. Bien. Son solamente dos platos invertidos, just two points upside down. Para hacer una vasilla como esta, él primero elabora un cilindro que brota para el desnortofón y hace un cilindro. No es posible darle esta forma esférica en este momento. Es imposible to do the same. Es como una plastilina. Si lo sumas así, se va a caer, se va a hundir. Es como pleito. Y él hace un rato, el colapso. Hace un cilindro, y después de cinco días, lo hace esférico. Él hace un cilindro, y después de cinco días, lo hace esférico. Y después de cinco días, él hace un cilindro, y después de cinco días, él hace un cilindro por eso trabaja en cuerpos oscuros. Por eso trabaja en cuerpos oscuros. Por eso trabaja en cuerpos oscuros. Por la forma de cómo lo hace parecer fácil. Pero es complicado. Él es un artista. Parece fácil en el modo que lo hacía. Pero debes tener mucho talento. Deben tener mucho talento. Y el señor, ¿cómo se fijan? Con esa herramienta que se llama costilla o media luna. Después de cinco días, conserva más del 90% de la humedad que al principio. After five days, estoy usando el 90% de la humedad que al principio. Haciendo el pequeño. Después de cinco días, es lo que ellos llaman punto de cuero. Un cuero seco está duro, pero si lo humedeces, se reblandece. Ya tenemos la base esfera. El primer secreto es fermentar la semilla con el musílabo una semana. El primer secreto es que la semilla debe ser fermentada por dentro de una semana. Entonces, no fermenta, no flavor. ¿Y cómo nos vamos a enterar? ¿Cómo me notas? Esta es la semilla tostada. Esta es la semilla tostada. Y lo que vamos a hacer es esto. Le vamos a quitar la semilla cuidadosamente. You have to remove away the shell carefully. Y lo vamos a mastigar. And we have to suet it. Al principio, está súper fuerte. Al principio, está muy fuerte. Pero mastíquenlo siquiera a diez segundos. Hasta que escupan un sabor como un cacahuate ahumado. Ando. Al principio, está fuerte. ¿Qué tal? ¿Está fuerte o no? ¿Qué es el chocolate? Es el verdadero sabor del chocolate. Y el humo. ¿Eso está fermentada y tostada? Sí. Muchos oaxateños como yo, tomamos el chocolate sin azúcar. Los oaxaca pongo sin estocos de suel. Canela. Almendra. Y cacao. Lo van a moler. O ese. Ah. Lo van a probar. ¿Ves cómo sale? Por la molienda, está caliente y más fuerte. ¿Ves? ¿Ves? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.